...por la belleza de este mundo de fantasía acuática, en el cual viven sirenas en su fiesta sonida por el entorno de corales y animales marinos. Una vez que entréis a este mundo, cautivados por los encantos de las sirenas, llenos de reyes, volvemos. La ruta número 12, ¡Arvive! Recuerden los dos mensajes, B, F, espacio, y luego el número le damos a la 2, a la 14 o a la 18. B, F, espacio en blanco, y el número por el... ...por la...